¡Hey! Soy Sosisaia y ya les digo que veo el video de hoy, ¿eh? Paren, paren que paso este nivel de Candy Crush y ya les digo. Bueno, no sé qué tan disciplinados sean ustedes, pero yo soy una reina de la procrastinación. ¿Lo qué? Procrastinar, diferir o aplazar. O sea, básicamente hacer cualquier cosa menos lo que hay que hacer. Y en eso, yo soy una experta total. Me acuerdo cuando tenía exámenes en la facultad. Mi habitación nunca estaba tan limpia, ni mis cajones tan ordenados. Y estoy segura que si en esa época hubiese sido youtuber, seguro que subía 8 videos por semana. Cualquier cosa con tal de no ponerme a estudiar. Pero esta es la trampa. Por lo general hacemos esas cosas cuando la tarea que tenemos por delante es muy pesada, cómo estudiar para un examen, o cuando lo que tenemos que hacer nos mueve algo por dentro. Como por ejemplo, mirar 7 capítulos más de una serie antes que mandarle un mensaje para animarte a hablarle al chico que te gusta. Un capítulo más y le escribo. O como me pasó a mí, dar 700 vueltas antes de animarme a hacer un canal de YouTube porque todavía no estaba lista. Cuando en realidad en el fondo lo que tenía era miedo. La buena noticia es que hay una solución y es muy fácil. Es dejarnos de mariconear y hacer lo que hay que hacer. Así que no importa si las condiciones no son perfectas o si la habitación está desordenada o si tienen miedo, hagan las cosas importantes, empiecen. Porque esas finalmente son las cosas que importan, las que nos llevan adelante en la vida. Incluso estudiar para un examen, por más que sea un embole. Si ustedes también tienen la costumbre de hacer cualquier cosa antes de ponerse a hacerlo importante, denle un me gusta a este video y coméntenme con qué cosas procrastinan. Yo por lo general me pongo a ordenar mi casa o incluso acomodar los archivos en la computadora. ¿Quién hace eso? Si les gustó este video y quieren ver más, suscríbanse. Subo videos nuevos todos los sábados y eso les prometo que nunca lo postergo. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.